María Pastora Navarrete Zambrano María Pastora Navarrete Zambrano nació un 12 de febrero de 1966, dos días antes de San Valentín, por lo que no le pusieron Valentina. Su signo zodiacal es acuario, por lo que el agua le fascina, mucho más que la cocina, lo que más le gusta es bailar, mucho más que viajar. De cariño le dicen Pastorita. Y esta divertida historia arranca en el sitio la madera, la misma que queda pasando el río al otro lado de la carretera. Es hija de Eliseo y Dalinda, que tuvieron una hija muy linda. Junto a sus dos hermanos, pasaron miles de veranos. Criados en un rincón del cielo, crecieron tejiendo sus sueños. En su niñez subía a los árboles a comer mango, para luego bajar a comerse un tango. Dentro de sus juegos, sobraban las risas, para luego hacer sus tareas deprisa. A la cama la amarraban, cuando dormida se quedaba. Con una cadena y zapatos de taco, sus sobrinas la adornaban. Al salir de casa, a los 19 años, un silbito la llamaba. Gracias a eso, tres niñitos le llegaban. Como reyes magos, uno tras de otro, alegrías le daban. Robinson, Marjorie y Richard, los tres angelitos que su vida alegraban. Llena de valor y dicha, los criaba, para que en el futuro su vida iluminaran. Pasa junto a sus hijos momentos divertidos. Gozando y aventurando, serán ellos testigos. Que entre risas y tristezas, descubrirán sus destinos. Teniendo siempre en cuenta, que Dios es nuestro amigo. Dentro de la fe y la bondad, crió a sus hijos. Para que cuando ellos crezcan, descifren sus caminos. Con esfuerzo y trabajo duro, consiguieron sus metas. Formaron hogares y les dieron nietos y nietas. Primero su hija, con la excusa de ir a la tienda, formó su familia. Luego su hijo, de una zariri, se enamoró. Pidiéndole permiso a la mamá Shungo y al shaman, unieron sus vidas. En un momento inesperado, en la actualidad, y con un pito singular. En un tronco móvil, le gusta andar. Con la siguiente canción, lo podemos identificar. Sin dejar atrás su buena sazón, con ustedes, el viejo del sombrerón. Disfruta este momento Pastorita, que es para ti.